Empezar por Daniela. Hola buenos días. Miren cómo está la moto de Daniela. Es una moto de mangá. Hola muy buenas a todos empezamos con otro vídeo. Tenemos a la Meli, a la Yaz, a la Chiqui, a la Daniela, a la Fabia, a Marcos, a Gerson, a Peña. Tenemos a Botas, a la Jacqueline, a Christian y la Yaz. Vamos a nadar juntos. Todo lo jodan. Gerson cómo te sentís al ser humillado por tanta gente. Te sentís muy humillado. Es que a Gerson no le gusta que lo critiquen. Al segundo se va a criticar. No, es que él tiene la mente de niño de una vez porque es un güiro. Todavía viene sabiendo que ni es de Christian, no sé de quién es empieza. ¿Vos crees que no se va a mediar el machete? Yo no lo estoy haciendo. ¿Saben qué es lo que pasa? Así, mira. Para usar eso, mira. Mira. Está tocando lo que es de mento con algo de traje. Mira cómo le dejaste aquí. Vos a veces allá estabas y ustedes diciendo que... No, 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 no. Este es igual que el burro. El burro agarra algo y destruye. ¿Cómo va a ser machista la Meli si es mujer? Nooo. ¡Dame Meli! Te ayude con racismo. No le ves Meli, no lees nada. ¡Dame los mangos! Me quitaste si yo con racismo. Nunca especificaste que quería que te trajera. Ayudame. No, no, no. Ahí está, mira. La Meli no es machista. Oí como dice un palacio. ¿Cómo va a ser machista la Meli si es mujer? Ay, amor. Ese sí es ignorante ahí una vez, mira. Te diría que es el feminista. Ese no es ignorante. ¿Qué es ignorante para vos? Ignorante es porque no capotea algo. Qué bruto se ve. ¿No te doy? Aunque me pidas delante de la cama. Y si yo no te estoy pidiendo nada, güey. ¿Por qué me estás haciendo así? No, yo miedo cuando me subo. Ahí voy a cortar. Cuando me subo, voy a cortar. Para todos. Mucha, y si hacen las paces, pues vení, Marco. Hacen las paces con botas. Vamos a ver quién es el que está enojado. ¿Bota? Una, la mano y un medio abrazo y ya. Marco. Ay, no. Espérate, me la voy a limpiar. Te prometo. ¡Dame, güey! Un abrazo, pues. Un abrazo de hermanos. Sin soltarse la mano. Un abrazo de hermanos. Un abrazo de hermanos. Un abrazo de hermanos. Marco, yo no. ¡Burro! Así ve un abrazo de tu palo y con la otra mano le palmea la espalda así. Así como te vas a dar. Simón, así ve, así eso. No, pero mira cómo. Te voy a abrazar yo, Marco. Mi papá, mamá. Que te prometo que en todos los días. Mucha, ustedes, ustedes saben qué diablos ya. Dale, pues. Mira, pues. Mira, pues. Mira, pues. Mira, pues. Mira, pues. Mira, pues. Marco, ¿por qué me manchas, pues, Marco? Mucha, ¿y Cristian dónde está? La verdad se va a dormir en baña que tiene. Se va a dormir con todas sus casas. Hola, Cristian. Hola, Cristian. Indíquenos el trabajo. ¿Cómo va a estar? No sé si va a coger primero las manzanas rosas. No, vamos. Vamos a darle el trabajo primero. Ay, no. Mira si quiere decirle un cuento. ¿A quién? Bueno, solo voy a decirle a quién. ¿El muchacho qué? Dele, nosotros esperamos aquí las órdenes. Dele, es el jefe. Dele, patrón. Dele, es nuestro jefe, Bárbara. Él es Bárbara. Mucha, ¿por qué? En el mercado te dicen patrón, te dicen jefe, te dicen joven. Mira, mira, mira. Ay, lo mato. Ese lo mato, fíjate. Mira todos. Como aquí casi no pasa el trailer. Para ver la meli, no digan dormir. Por mi casa no pasa el trailer. Ah, no. Por mi casa, no. Por la calle, sí, por mi casa. Estás hablando por mi casa. Mira, pues, cuando dice a uno por mi casa, es porque pasa enfrente de uno, ¿no? Enfrente de ella. Enfrente de ella. Acá me dijera, pasa ahí en mi casa. Estás especificando. Ahí. Por mi que pasa encima la meli. No te enoje el mato. No te enoje el mato. No te enoje el mato. Este hombre es meli. Y Cristian la en casa también, así. No sea limpio su coche. Mira, ya se está enojando. Ahí está uno. Empieza. Poquito polvo. Ya está echando polvo. Chiqui, ¿por qué no barres cuando estás así? Cuando estás solo. Cuando nosotros vengamos. Puc, chica. Si querés andate. Si yo estoy en mi casa, empiezo. Estoy en mi casa haciendo limpieza. Estoy bromeando con ella. Lo que pasa es que el coche quiere que uno. Ah, coche. Ya se lo fue. No, la gente no le dice. A él le dicen cerdo. Ajá. A él no le dicen cerdo. Me dicen, el coche no lo es. A mí me, a mí me dicen limpieza. Mucha, ¿por qué se pelean, pues? Son un grupo. Ustedes tienen que ser amigos. Mira, a él como le voy a hacer roja. Hagan las pasas. 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 Mira a la chiqui. No quiere hacer las pasas. El orgullo de ella. Mira, alegro de ella. Como hace. Solo mira. Te prometo que no voy a hablar. Me está hablando otra vez. Me tiraste agua en el ojo con salas. Vos me echaste en el medio culo. Pero si no me salas. ¡Ay! 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 Me llega la chiqui. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿Está bien? ¿Está mal? No digas así, hombre. ¿Tierra si te puedo echar ahí? ¿Por qué no sos mujer ex y derecha? ¡Cállate tiempo! No te desarrayas. Muchos vamos pues. Vamos para adentro. Dejen de pelear. Ya me quedé observando. ¿Está Cristian? ¡Ya se mira! 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 ¡Una chota en contra de él! ¡Mira como esta! ¡Mira como esta! ¡Mira como esta! ¡Mira como esta! ¡Escúchalo! ¿Qué quieres? ¡Que mantenga todo el día así! ¡No se puede! ¡No se dice así! ¡No! ¡Vamos pues! ¡Puerquitos! ¡Ya! ¡Todos son puercos! ¡Ya ves! ¡Ya ves! Pues miren como la llevó a la piscina ¡Yah! ¡Ya ves! ¡Me dio la vuelta! ¡Che su chau! ¡Ey! ¡Che su chau! ¡No las salvo! es que es chucho pollero quédate pues ojalá que se vaya al gallo pobrecito no lo quebró y aquí no dejalo ahí ni que fuera veterinaria y lo vas a curar muchachas todos lo buscan yo solo estaba viendo y lo vas a curar no muchachas dejen al pollo ahí aquí está el mío hasta la seña de puse compras jeson y tu pala pues una bien nueva parece que las patas de un coche no tiene partido por email solo raleado porque ya vamos terminando bueno muchachos por si no sabían aquí se hizo un gran proyecto bueno ya de que ratos cristian empezó dándole con ayuda de su hijo y no sé qué más le ayudó pero él estuvo aquí hace ratos nosotros venimos hace un rato pero no venimos todos así que no grabamos nada solo decidimos ayudar las razones porque esta va a ser una chiqui piscina donde vamos a bañarnos todos todo el grupo y quizás hasta hagamos videitos aquí por eso todos estamos aquí echando la mano ahí están todos por joder lo hace el marco ya lo vimos ya si porque lo tiraste para allá mira ahí lo estabas tirando y de repente cambiaste la dirección como les digo este como todos vamos a venir a echarnos un baño aquí y grabar videos entonces justamente por esa razón todos estamos aquí apoyando para para que esto quede cada ya venimos hace un tiempo lastimosamente solo venimos cuatro personas no grabamos nada entonces cristian le siguió dando así no sé quién lo ayudó si él solo o no sé pero estuvo dando y ahora ya va así ya lleva como unos quince días tal vez Gerson y tu pala ¿dónde está? sebró el palo es que la agarré pala más fea así la agarré pala más fea oíme mirá la de gerson para ese pato de coche tira a la tierra así la tira de veras va de veras va de puro sumo otros dos con esto empezamos la iniciativa mucha cuántas libras pesará la cabeza de uno solo la agrega vale doscientos para hacer campaña para hacer revolcar por la cabeza que no está bueno para hacer revolcar mucha la cabeza de pesar unos quince libros va doce libras bueno muchachos vamos a dejar este video por aquí vamos a continuar con el otro dentro de poco vamos a dejar este video